Bienvenidos a Ella Dice. Algo con lo que cualquier actor sueña es con interpretar el papel estelar de una gran cinta. Sin embargo, a pesar de poseer mucho talento, algunos nada más no consiguen brillar cuando tienen la oportunidad de interpretar papeles protagónicos. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 actores que funcionan bien de secundarios, pero son un fracaso como protagonistas. 10. Cuba Gooding Jr. Este carismático actor conquistó al mundo entero con su fantástica participación en Jerry Maguire, a partir de la cual comenzó un rápido ascenso al estrellato. Luego de esto, lo vimos en grandes cintas como Mejor Imposible y Hombres de Honor. Sin embargo, para cuando tuvo la oportunidad de asumir roles protagónicos, Gooding Jr. erróneamente se inclinó por la comedia, lo que provocó que su carrera casi se hundiera. Solo recordemos el fiasco que resultó El Crucero de las Locas. 9. Jennifer Connelly. Su gran belleza y su triunfo como Mejor Actriz de Reparto en Una Mente Brillante hicieron que Connelly se posicionara como toda una promesa en el 2001. Lamentablemente, la actriz tomó algunas malas decisiones, como protagonizar Hulk y el thriller Agua Turbia, las que resultaron un rotundo fracaso en taquilla. Desde entonces, solo ha hecho películas muy esporádicamente y en ninguna de ellas ha ganado mayor notoriedad. 8. Zac Efron. Este ídolo juvenil inició su carrera con grandes aciertos como High School Musical, Hyder Sprite y 17 otra vez. No obstante, quedó muy por abajo de las expectativas cuando por fin le tocó llevar por su cuenta el protagónico de una cinta. Para no ir más lejos, ahí está Guardianes de la Bahía, la cual no solo fue ignorada por el público, sino que además fue destrozada por la crítica. 7. Josh Lucas. Como que Hollywood siempre está buscando a un actor rubio, bonachón y atractivo con el cual representar la imagen del norteamericano promedio. Hace unos años, ese era Josh Lucas, quien en Sweet Home, Alabama, apenas si le aguantó el paso a Reese Witherspoon. Su pequeña racha de suerte acabó cuando la industria apostó por él como protagonista. Los sonados fracasos del remake de Poseidón y la cinta La Amenaza Invisible destruyeron su carrera. Aquí no quiero perros. 6. Orlando Bloom. Aunque Bloom ha participado con éxito en dos de las sagas más taquilleras del siglo XXI, Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, cuando se trata de encabezar las historias, como que simplemente no sirve. El pobre ha probado de todo, desde películas épicas como El Reino de los Cielos, románticas como Elizabeth Town y hasta de villano como en Los Tres Mosqueteros. Pero nada, tal parece que solo alcanza el éxito cuando va de secundario. 5. Armie Hammer. Luego de hacerse muy popular por su interpretación de los gemelos Winklevoss en la película Red Social, la industria intentó convertir a Armie Hammer en el nuevo galán de Hollywood, colocándolo como el protagonista de cuatro ambiciosos proyectos, El Llanero Solitario, Espejito Espejito, El Agente Zippo y En el Nacimiento de una Nación, las cuales resultaron tan poco atractivas para el público que al final quedaron muy por debajo de las expectativas comerciales. 4. Colin Farrell. Pocas veces Hollywood ha deseado tanto convertir a alguien en estrella como con Colin Farrell. Sin embargo, en cada intento, el público simplemente lo rechaza. Ejemplos hay a montones, en Defensa del Honor, Un Cuento de Invierno, Alejandro Magno, Miami y hasta el remake del Vengador del Futuro. Al final, Farrell solo ha logrado sobrevivir como actor de culto gracias a películas como Escondidos en Brujas y Langosta. 3. Alex Pettifer. El inglés parece tenerlo todo para triunfar. Es guapo, carismático y solvente como actor, por lo que tanto Alex Rider, Operación Stormbreaker, como Soy el Número Cuatro, deberían haber significado el inicio de dos largas franquicias en su carrera. Tristemente, ambas fueron un gran fracaso en taquilla, lo que aunado a su problemática actitud, han provocado que en la actualidad ya nadie quiera trabajar con él. 2. Taylor Lautner. Gracias al papel de Jacob en Crepúsculo, la carrera de Lautner, auguraba años de enorme éxito. Sin embargo, en Sin Escape, la primera película en la que participó como protagonista después de acabar esta saga, le fue peor de lo esperado. Tras varios desastrosos fracasos en cine, Taylor se inclinó por participar en series, aunque tampoco aquí ha corrido con mejor suerte. 1. Jason Momoa. Para Momoa, ser Khal Drogo no ha sido suficiente. Este guapo modelo esperaba capitalizar su salto a la fama con Juego de Tronos, pero sus primeras películas como protagonista resultaron un fracaso estrepitoso. Ni la nueva versión de Conan el Bárbaro, ni la cinta de ciencia ficción, Dibog, fueron capaces de recuperar su presupuesto. Y lo peor no es eso, sino que Aquaman, el papel que parecía le daría una segunda oportunidad, está a punto de hundir su carrera. Aunque muchos de estos famosos son increíbles intérpretes, como que algo les falta para brillar por sí solos. Así que tal vez solo sea cuestión de tiempo y un poco de madurez para que sus nombres puedan aguantar el peso de un protagónico. ¿No lo crees? Saludos a Irlanda Ramírez, Endrina Susec, Chachalac de Venezuela, Aide Munguía, David Romero Valladares, Yui Asakura de México, Marcela Torres de Colombia, Sujelen Robinson, Vega LOL, Juan Fernando y a Andrés Felipe Chagendo por comentar nuestro video, 10 papeles famosos que los actores temían interpretar. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!